Ante la alarma mundial por la aparición en China del coronavirus y al ser detectado ya en países de América, Enlace Noticias buscó los conceptos de quien fuera director científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, el médico barranqueño Marlon Zapata. Este profesional habló sobre los síntomas de esta neumonía. Es una familia de virus que afecta tanto a los seres humanos como a los animales. Se encuentra normalmente en el trato respiratorio y en el trato gastrointestinal. Por alguna circunstancia hay alguna mutación y puede haber alguna afectación ya de animales directamente a los seres humanos. Este último coronavirus fue afectado principalmente en la provincia de Wuhan, en China, en diciembre del año pasado. Ya actualmente hay cerca de 2.000 casos afectados en esa provincia con más de 17 muertos. De igual manera entregó recomendaciones, a pesar de que aún no se conozca caso alguno de coronavirus en Colombia. Las principales recomendaciones son evitar contacto directo con las personas que estén afectadas, que provengan de China en los últimos 15, 20 días o que hayan tenido contacto con alguna de estas personas que hayan viajado. Asimismo, es un síntoma respiratorio normal, debe cubrirse la boca y la nariz cuando esté con esta patología. También ingerir bastante líquido. Colombia está preparada para dar respuesta al coronavirus, dijo hoy el vocero del Ministerio de Salud.